Amiga, amiga mía, no te sientas mal por lo que pasa, sabía que yo no tenía posibilidad que me quisieras, la culpa es de este corazón, que estúpido se enamoró, sabiendo que era solo para ti, tu amigo, amiga mía, ese que te ama como nadie, y sufre tanto del alma mía, porque sé que nadie, nadie te amará, como yo te amo, no te amará, como yo te quiero, no te querrá, como yo te llevo en mi pensamiento, no te llevará, como yo te amo, no te amarán, como yo te quiero, no te querrá, como yo te llevo dentro del alma, nadie te amará.